y los consulados mexicanos en los Estados Unidos se unen al combate contra el fentanilo. Ancili Pizarro nos dice cómo. Ante la preocupación del creciente consumo de fentanilo en ambos lados de la frontera, el consulado de México en Caléxico emprendió una agresiva campaña para evitar el consumo de esta sustancia. Es una campaña de información acerca de los riesgos que representa el consumo y tráfico del fentanilo en jóvenes y estudiantes de universidades. Así lo mencionó el consul de México en Caléxico, Ricardo Tarcicio Navarrete, quien dijo que esta campaña forma parte de las acciones de la reunión que se sostuvo el mes pasado entre autoridades de Estados Unidos y consulados mexicanos para combatir el tráfico de drogas y armas en las fronteras. Buscando alianzas precisamente con estos centros educativos para poder ir y hablar un poco sobre estos riesgos del uso del fentanilo. Estamos, digamos, en permanente campaña con todos los actores que hay aquí en este valle imperial para poder frenar y detener esto. Como usted sabe, Brawley también externó su preocupación y llamó para considerarlo verdaderamente una amenaza grave, la muerte que se está dando producida por esta sustancia. Dijo que la campaña contra el fentanilo se extenderá a los albergues en Mexicali, ya que son los migrantes los más vulnerables a ser víctimas del trasiego de drogas. De acuerdo a información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los decomisos por fentanilo por la frontera con Estados Unidos se ha disparado a más de mil por ciento. Por su parte, el jefe de la policía en Mexicali respaldó esta teoría al mencionar un considerable incremento de incautaciones en los primeros tres meses de este año. Tuvimos un decomiso en el 2022 de más de 15 mil dosis que sacamos fuera de las calles y hoy ya llevamos cerca de nueve mil cuando estamos en el primer trimestre. Entonces es un fenómeno muy preocupante, sobre todo por la afectación a la salud y a la vida de quien lo consume y obviamente porque es sumamente peligroso, 100 veces más potente que la heroína. La campaña de prevención hace énfasis que los últimos 10 años el 70 por ciento de las personas que han muerto de una sobredosis con opioides en Estados Unidos ha sido por fentanilo. Pero nosotros estamos aquí para asesorar y conducir, canalizar a esos centros de atención de sobresalud que tiene el Valle Imperial. Se espera que los próximos meses de resultado la campaña de prevención contra el fentanilo como parte de las acciones contra el tráfico de drogas y armas. Desde Caléxico, California, informó Naciela y Pizano para Telemundo 3.